El 15 de junio, el colectivo de huidos confinados y deportados políticos vascos ha organizado un acto en Biarritz para exigir el respeto de los derechos de estas personas y dar solución a sus situaciones para avanzar en el proceso de resolución puesto en marcha en Euskal Herria. Durante años, sus condiciones de vida extremas han sido tabú en la sociedad vasca. Invisibilizadas, condenadas al olvido, cientos y cientos de personas que tuvieron que huir a causa de la represión han sobrevivido gracias a la solidaridad popular. Ahora, tanto Herrera como Echerat, apuestan por poner sobre la mesa esta realidad y exigir soluciones para que estas personas puedan volver a sus casas. Chemi Gorostiza, abogado durante muchos años de personas represaliadas por su actividad política, nos explica el porqué de la existencia de personas huidas. Un refugiado político y en Euskal Herria debemos entender que es desde hace muchos años las personas que han tenido que huir de su domicilio como consecuencia de su participación política en el contexto de un conflicto político que demanda soberanía, libertad y la posibilidad de decidir el futuro en este país. Sin embargo, los estados no han respetado a estas personas y a lo largo de todos estos años la persecución ha sido una constante. Ese cambio en cuanto a la concesión de papeles de residencia, de identidad y de reconocimiento de su estatus político ha venido acompañado por actuaciones de tipo represivo, tanto judicial como administrativas, entre ellas el confinamiento, el extrañamiento, incluso las entregas directas a la policía española, situaciones en las que sin haber un procedimiento administrativo o un procedimiento judicial que analizara un comportamiento, unos hechos y entendiera si eran sancionables o eran delitos, se han tomado medidas restrictivas de derechos. La deportación es una figura insólita, en palabras de Gorostiza, que ha cumplido ahora 30 años. Alrededor de 60 personas que contaban con papeles en regla e incluso con el reconocimiento de su estatus político han sido diseminadas por países africanos y de América. La respuesta social y jurídica ha pretendido impedir que se tomen medidas sancionadoras de esa naturaleza sin un procedimiento que garantice los derechos de las personas afectadas. Situaciones irregulares, de gran inseguridad, donde no se han respetado las garantías y los derechos fundamentales de estas personas y les ha hecho vivir situaciones muy difíciles, tanto personalmente como familiarmente, que hoy en día se mantienen en más de una veintena de casos. Además, habiendo ocasionado el fallecimiento en esas precarias situaciones de varios de ellos. Alfonso Angulo tuvo que huir de su hiruña natal para evitar la represión, la tortura y la cárcel. Pero como él dice, le esperaba otro tipo de cárcel, la que el huido se impone a sí mismo. La verdad que cuando llega ese momento, pues no es fácil de tomar esa decisión, porque conlleva un montón de circunstancias. Una cosa es la decisión que tú has tomado políticamente, otra cosa es que tú compartes la vida con una familia y que en ese momento sabes que tienes que romper con ello. Es una decisión costosa, pero que la asumes para evitar daños mayores, tanto a ti, en primer lugar, como luego a los familiares más allegados. Las personas huidas ni están presas ni son libres. En muchas ocasiones sus condiciones de vida son muy críticas. Como si estarías en el limbo, ¿no? Tú sabes que tienes que seguir con tu militancia, que tienes que seguir tu lucha o que tienes que buscar la forma de vivir bien aparte de la lucha o bien aparte de... porque quieres reiniciar otra vida. Pero siempre tienes el condicionante de que, por lo que has hecho, no eres una persona normal. Te tenías que enchupinar. Enchupinar significa meterte en un piso y estar las 24 horas en ese piso. Por ejemplo, si los que vivían en el piso trabajaban, mientras ellos estaban fuera del piso, tú, por ejemplo, no podías hacer ningún ruido, para que los vecinos no lo notasen. Si ibas a mear, no podías tirar de la cadena, porque no solamente es que tú tienes que estar en la plandestinidad, sino que tienes que ser tu propio carcelero. Tienes que evitar tener llamadas telefónicas con tu familia, tienes que evitar a tu familia, vamos a decir que estás en libertad, pero no estás en libertad. La guerra sucia se cebó con las personas huidas, contra las que atentaba de forma indiscriminada. Cuando el hogar, por ejemplo, iba a hacer una yquincha, no miraba en absoluto si el refugiado y los que estaban alrededor eran o no eran, sino disparaban indiscriminadamente a cualquiera. La época del GAL se vivió con bastante, vamos a decir, con bastante miedo dentro del entorno de la comunidad del refugio, pero a la vez también la supimos sobrellevar, ¿no? Sabíamos y éramos conscientes de que esa situación estaba generada por la lucha que se estaba llevando. Alfonso Angulo considera que la participación de los huidos y deportados en el proceso es imprescindible. Participen, tengan que estar aquí con nosotros porque son parte del conflicto, son parte de la solución y que tienen que dar, como podemos dar cada uno de nosotros, y tienen que participar en esta solución. Porque si no, vamos a ver, si hay una parte de gente que ha luchado por este pueblo, que ha sido represalariada y no forma parte de la solución, estará la mesa coja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!